Una canción de la roñadora Valdemirón, más el N, la niña de mi corazón Niña de mi corazón Cuéntame que escondes tras de tu mirada Dime que si está aquí, que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser un ángel que cuide tu alma No dijes que nada, voy de tu sonrisa Eres tú la niña que siempre he soñado Por verte feliz, cualquier cosa yo haría Vivo nuevamente de ti enamorado Tienes la fragancia de las flores y el jardín Todas las mañanas, hoy el sol es de ti Hay tanta tendura dentro de mi corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Doy gracias a tu sonrisa, mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte, desde que tu apareciste Desplotaste mi ilusión Niña de mi corazón Viene la fragancia de las flores y el jardín Todas las mañanas, hoy el sol es de ti Hay tanta tendura dentro de mi corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Pues gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Doy gracias a tu sonrisa, mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte, desde que tu apareciste Desplotaste mi ilusión Niña de mi corazón Nooooh 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 Nooooh